Bueno ya listo para empezar Aquí está Con los carros chidos Y con todo ya listos Así es como se está armando ahorita Todo el desmadre por acá Miren todos los caballos Aquí andan todos listos ¿Ya listo o qué? Saluda Ya ya están casi, casi empezando La verdad quedé todo monstruoso Después de haber obtenido Segundo lugar a nivel nacional Nombrada virreina Liliana Castañeda, hola Internet Región Y Arandas ¿Cómo ves la señorita Arandas con nosotros? Sí, así es Soy Nicole Mendoza Y tengo los 18 años Y actualmente soy la señorita Arandas ¿Dónde eres amiga y quién eres? Hola, yo soy Amairani Cornejo Soy señorita San Miguel el Alto El Granero de los Altos La hermosísima Ángeles de Aro Y soy de la delegación de Bajío de San José Bajío de San José, un pueblo Hola, mi nombre es Yajaira Soy cadendata del título Señorita Encarnación Tengo 17 años Hola, qué tal a todos Espero que se encuentren muy bien Soy Alejandra Cuento con la edad de 21 años Y soy candidata al título de señorita Encarnación 2022 Bueno, esta cosa ya se prendió Ya hicimos entrevistas aquí con las candidatas Y ahora vamos a ver acá todos los caballos Todos echando tequilita también Este... Y listos para este desfile de 2022 Aquí en Arandas, Alisco El buen amigo Roger ya listo por acá Ya andan aquí los charros Y preparados A ver, vamos a ver qué rollo Saludos Aquí con mi amigo Juan Vamos a inaugurar la feria de Arandas Arandas 2022 Bueno, ya está oficialmente Ya empezó aquí a arrancar Miren aquí los de... Con el mariachi Ya todos preparados Miren nomás para que vean La bonita troca Año 76 Para que la vean Ya se prendió esto Ya empezaron con la banda Por acá Música Uno de los mejores entrenadores Aquí de Arandas de caballos Salguilgan ¡Hola! ¡Maden un saludo! ¡De Anguiplas! ¡Hola! Aquí andan con todos los copos de los motos Aquí con los de Jorobas ¡Ey! ¡Maden un saludo! Miren hasta el tren Nos trajimos por acá Aquí en Arandas Salisco Para que vean que Aquí si no andamos con fregaderas Y este es patrocinado por Tequila Supremacía Aquí con sus reinas Miren no puede faltar los carros viejitos Aquí que traen la verdad Muy chingones por acá A ver qué opinan ustedes A ver qué opinan ustedes Y oficialmente van a empezar aquí con los caballerangos de Arandas Salisco Ahí estamos Miren más Aquí las bonitas charras de aquí de la región ¡Saludos! Y aquí con una de las empresas muy importantes aquí de la región Rancho Los Coyotes Muy buenas papitas ¡Nazario! ¡Sualdad! ¡Dos mil veintiuno! ¡Bendito! ¡Todo bien bendito Dios! ¡Chau donde le ganas! bienvenidos aquí la carvalgata cristiana te quiere cabrón bienvenido a toda la gente de la región de los altos de jalisco para todo jalisco a los de chicago juliet a los de detroit los ángeles a toda la raza que está por allá en eeuu un grande saludo aquí desde las meras fiestas de arandas jalisco la ropa la ropa la ropa ¡Gracias! ¡Gracias!